Ahora sí estamos transmitiendo En vivo Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Quiero revisarte que salga la transmisión Es un placer encontrarnos en este live, vamos a decir express Porque quería contarles, bueno, la novedad ¿Cuál es la novedad? Es la actualización de mi sitio web Es muy importante que la visites Porque vas a encontrar muchísimas novedades Vas a encontrar muchísimos testimonios también De personas con las cuales he trabajado Y personas que han trabajado con mi ayuda Que yo la verdad me siento profundamente agradecida Porque han confiado en la propuesta Que siempre les tengo para ustedes Voy a compartir las pantallas para no demorar Y que lo puedan ver Ahí estamos Aquí está mi sitio web totalmente actualizado Ustedes saben que ya después de dos años de trámites Ya está la firma totalmente registrada Van a encontrar en este sitio web Información de valor Ya se las voy a compartir inmediatamente Aquí tienen algún costado el WhatsApp Para que me puedan enviar cualquier tipo de mensajes Relacionado obviamente con la actividad Y por otro lado Tienen el ícono de la tienda del Garrito Para que ustedes puedan adquirir Los distintos productos o servicios Que están disponibles Que ya se los voy a comentar También tienen dos solapas Si están en Argentina Pueden elegir la solapa del peso argentino Para que ustedes puedan identificar Cuánto nos sale en nuestro país Por ejemplo algunos artículos Y si estás en el exterior También puedes seleccionar la opción en dólares Pero bueno vamos a lo más importante Cuando hablamos Aquí hay un resumen De todas las actividades que realizo Como capacitaciones Entrenamientos Tanto presenciales Como online Como virtuales Capacitaciones personalizadas Grupales También talleres Y para empresas Cuando así lo requieren Y también Como ya lo saben Porque lo han visto En las distintas publicaciones Soy conferencista Speaker internacional Y pueden ir viendo En mi canal de YouTube Aquellos videos Donde he dado algunas conferencias Que sí se encuentran disponibles Muy bien Vamos a pasar a la sección Sobre mí Para que ustedes puedan Después visitarla Más tranquilos Para que puedan recorrerlo Bueno en esta sección Van a encontrar un video Donde realmente me presento Les cuento lo que hago Y Aquí esta información sobre mí Quiero que sepan Que no es una información técnica Es una información Que tiene mucho que ver Con Conmigo Con No solamente con mi formación Sino con mi persona Y ¿Por qué se los cuento? No es para hablar Bla, 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 bla Hablar de mí Sino Para que ustedes sepan Con quién Están tratando Para generar Esa cercanía Esa confianza Que se necesita Para trabajar en conjunto Aquí estamos Hablando de mi visión Y Sobre qué apoyo Mi actividad Como por ejemplo Siempre apoyo Mi actividad En estos cuatro puntos Mis valores Y principios Para mí la honestidad La confianza El compromiso El respeto Y la reciprocidad Son sumamente importantes La confidencialidad De los temas tratados La puesta de lleno De todos los recursos Para lograr la satisfacción Del cliente De hecho Uno de los testimonios Dice que Que doy más De lo que prometo Muchas veces Porque sí Quiero que lo logren Como dice mi eslogan Y a la vez Es mi propósito Y El total involucramiento En los procesos De mejora A veces suena duro Porque yo siempre digo Que trabajos con personas Llenas de ganas Y no llenas de excusas Entonces Esa es la manera De ir adelante De avanzar De dejar de procrastinar De dejar de creernos Los cuentos Que nos contamos E ir para adelante Porque te mereces La vida Que quieres Que sueñas Eso está disponible Para ti Nada más Que hay que trabajar En nosotros Para poder Conseguirlo Bien Después Bueno Más abajo Hay mucha más información Pueden pasar A la sección Testimonios Pero se las voy a mostrar Desde aquí arriba Para ir por orden Vamos a la sección Testimonios Donde Hola Tania ¿Cómo estás? Qué alegría Que estés Que estés conectada En la sección Testimonios Van a encontrar Personas que han Trabajado conmigo Como mi querida Gaby También Flavia Mi estimado Ricardo Palmieri Aquí André Trabajó conmigo Con el propósito De irse a España Lo ha logrado Y está feliz Y contenta Con su emprendimiento Lo mismo Mi querida Ana Y aquí tengo Otra colega Coach Que Que realmente Hizo maravillas Con su profesión Y siempre es muy amorosa Muy amorosa Conmigo Silvana Siempre está Muy activa En su profesión Y Le agradezco También que haya puesto Todo su Su confianza En mi persona Bueno aquí tenemos También muchos Testimonios escritos De personas Que como les digo Que han sido Mis coach Que han sido Las personas A las cuales He entrenado Pero también Estimados colegas Y profesionales Distinguidos Como Patricia Santini Y aquí van a ver A muchos más Donde Ellos dan fe De El trabajo Que Hemos realizado En conjunto Y cuando hablo En conjunto No hablo De De un 50 Y un 50 Sino hablo De un 100% De cada uno Para que las cosas Sucedan Aquí ven Todos los detalles De los testimonios Me gustaría después Que los lean Con tranquilidad Pero se los quería mostrar Después vamos a pasar A la sección A la sección A la sección De capacitaciones Estas son algunas Simplemente Para que ustedes Tengan conocimiento Son algunas Y todas Estas capacitaciones También se pueden hacer De manera personalizada O sea Solamente lo tienen Que solicitar Coaching Inteligencia Emocional Aplicada Coaching Aplicado Al neuromarketing Y a las Neuroventas Gestión Motivacional Para mandos Medios Formación De equipos De alto Desempeño La acción Motor Principal Para comerciantes Y emprendedores Atención Al cliente Coaching Para educadores Persuadir Para ganar Una capacitación Maravillosa Y recuerden Que cuando hablamos De ganar Es ganar Ganar Que ganen Las dos partes Objetivos Smart La confianza En uno mismo Que a veces Nos tambalea Un poquito Nuestro estar Siendo Esa falta De confianza Es muy importante Que trabajemos En ello El amor Que me debo Y el entrenamiento Integral En ventas Que es un Entrenamiento Un tantito Intenso Porque es largo Pero realmente Tiene todo El contenido Que necesitas Para llevar Tu profesión Tu unidad De negocios Tu comercio Tu emprendimiento Al siguiente nivel Y así Como estas Capacitaciones Vas a encontrar Muchas más En lo que es La tienda También Te voy a mostrar Desde aquí Vamos a ir A la galería De fotos Te voy mostrando El recorrido Para que puedas Visitarlo Con tranquilidad Es una página Totalmente ágil Donde vas a encontrar Fotos Donde he trabajado Con equipos He trabajado En centros En centros Para profesionales En mi trabajo En la radio FM Vive Aquí en el centro Comercial Necesita En su momento Bueno En distintos eventos Donde realmente Fueron experiencias Totalmente Maravillosas Y dinámicas Sobre todo Siempre se trabaja Con dinamismo Con entusiasmo Con motivación Para que Todo esto Tenga un resultado Realmente efectivo Recuerden Yo lo trabajo Mucho con teorías O sea Estudiemos Aprendamos Pero apliquemos Con el aplicar Te va a dar El resultado Si no Los cursos Y los libros Que no se aplican Mueren en la biblioteca Mueren dentro De la computadora Bien Entonces Vamos a avanzar Aquí tienen Todas las imágenes Después tenemos Y esto Si se los quiero contar Porque lo pueden reaprovechar Recursos gratuitos Aquí en los recursos gratuitos Van a encontrar Cómo iniciar el camino Hacia tu desarrollo personal En cinco simples pasos Es un curso totalmente gratuito De regalo Que tiene Un grupo de soporte Plantillas descargables Lo puedes hacer En tus tiempos En tus espacios Y es realmente Muy completo Se llama Edifica tu desarrollo Personal Tienes que entrar aquí Para poder acceder Al curso Y te voy a compartir Esta parte También tenemos Podcast Donde puedes escucharlo A través de Spotify Los medios de contacto Pero lo puedes hacer Directamente por el WhatsApp Del blog Donde hay muchísima Información de valor Sobre distintos artículos Que todo el tiempo Se está actualizando Y la tienda Y la tienda Donde vas a encontrar No solo las capacitaciones O los entrenamientos Que hemos visto anteriormente Sino muchísimos más Entonces Desde aquí Puedes acceder A cada uno De ellos Hay la página uno La página dos Y a partir de aquí Se van a ir incorporando Bien Entonces Me vuelvo Me detengo Aquí un segundo Ingresa a Recursos gratuitos Vive una capacitación Que es totalmente grabada La puedes mirar En cualquier momento No tenés excusas Para no hacerlo Porque simplemente Lo vas a elegir El tiempo En que lo hagas Se trata de De unos videos Totalmente Aplicables Y plantillas Para trabajar Que vas a descubrir Que hay un antes Y un después En tu vida En cuanto a tu desarrollo Personal Cuando trabajes A conciencia En ello Esto es lo que te quería Compartir En esta oportunidad Voy a dejar Aquí de compartir Pantalla Como se hace Vamos a ver aquí Dejar de compartir Ahí está Entonces Espero que te guste Me gustaría que me hagas Llegar tus comentarios Que disfrutes Del curso Del curso gratuito Que está hecho Con muchísimo amor Pero también Con muchas técnicas Y habilidades Para programar Tu mente Para el desarrollo Personal Espero que te guste Te mando un abrazo Grande Y recuerdas Yo sé que puedes Tú sabes que puedes Solo Créetelo Créetelo